El viernes 25 de mayo tuvo lugar la inauguración de Calamocha TV. El acto sirvió para presentar la nueva imagen y el nuevo equipo. Se recordó también a los profesionales que han pasado en estos 19 años por esta televisión. En el acto intervinieron Silvia Lario como presidenta de la comarca y Joaquín Peribáñez como alcalde de Calamocha. Ambos mostraron su apoyo al proyecto y al equipo. Los directores del Molino Audiovisual, Sergio Martínez y Nacho Fidalgo, también intervinieron. Todo aquel que desee colaborar, y no solo económicamente, sino personal y moralmente, será recibido con los brazos abiertos. Queremos convertirnos en su primera opción televisiva y por eso ya hemos comenzado a trabajar con ganas, esfuerzo e ilusión. Nuestro objetivo es ofrecer una información clara, objetiva y para todos los públicos. Estuvieron en la inauguración políticos locales y provinciales, varios medios de comunicación y acudió también el consejero delegado de Aragón Televisión. Colaboraron la empresa de catering gourmet Selección, Jamones Casa Vieja y la empresa Moby Dick. El evento fue todo un éxito.